¿A usted qué le hace falta en su banco? Quiero un banco sólido en el que mi dinero esté seguro. A mí no me gusta... ¿No te falta? Es que me dé calidad y un buen servicio. Yo no me lo tengo cuenta. Si te confusiones vienen, por favor. Digo, ¿cuál es el problema? No hay razones, muchas más. Mi elección es Banamí.